Con el objetivo de diversificar y mejorar el contenido del canal y tomando en cuenta las recomendaciones de YouTube, aceptamos esta invitación de la plataforma para crear contenido con impacto social. Y después de tomar unas clases en la Academia de Creadores, se nos ocurrió una idea que podíamos ejecutar afuera en las calles. Así que en una tarde soleada pero con mucho frío decidimos ir a un lugar bastante comercial y concurrido de la ciudad en donde, como es usual, encontramos gente vendiendo café y un buen número de personas transitando la zona. Pero lo que nunca esperamos encontrar, especialmente en tan poco tiempo de grabación, fue personas como estas que realmente nos impactan con sus acciones. La idea para el video social fue incentivar a la gente a brindar ayuda a las personas más vulnerables de la sociedad, en este caso donando o regalando un abrigo o chamarra usados para alguien que sintiera frío. Al principio sabía que iba a ser complicado hacer un aviso visible que fuera claro y concreto. Y después de pensarlo resultaron dos líneas, si sientes frío toma uno, si quieres ayudar trae uno, con los abrigos colgando bajo el aviso. Ahora solo faltaba pintarlo y estábamos listos. Con el aviso terminado y con abrigos donados por familiares y amigos, ya teníamos lo que necesitábamos para salir y producir nuestro primer video de impacto social. Como les comentaba, sabía que al principio iba a ser complicado que la gente se acercara, especialmente a dejar un abrigo, por lo que hubo que esperar un largo rato. Después de casi una hora sin que nadie notara o se acercara al cartel, llegó la primera persona. Este señor, al parecer reciclador, se queda observando el cartel mientras transita por la zona, pero no se detiene inmediatamente. Después se acerca este señor y una señora mayor, al parecer interesados en llevarse un abrigo. La señora solo lee y sigue con su camino, pero el señor de camisa a rayas tenía frío e intentó probarse uno. De repente aparece el reciclador que habíamos visto minutos antes y se lleva un abrigo. Aprovechamos la oportunidad para entrevistarlo. Pero en ese momento aparece este trabajador de la zona que también tiene frío y se lleva otro abrigo. También aprovechamos para que nos dijera qué piensa sobre estas actividades. Al señor de camisa a rayas finalmente no le quedó ningún abrigo, pero de igual manera quiso que habláramos con él para compartirnos su opinión. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias. Queremos preguntarles a qué le parece. ¿Qué puede vivir así? Si tiene frío, sí. Si tiene frío, toma una. Si quiere ayudarla, ¿por qué? Ayudar con una. Me parece muy bueno ese mensaje. Yo creo que los colombianos debemos ser solidarios con los que están en la calle, especialmente las personas que viven actualmente sin ropa. Si tenemos ropa en la casa, ¿dónde es mamá? Quizás vamos por tener un poco de ropa ahí y no la utilizamos, sabiendo que tenemos otros hermanos que la necesitan. Yo creo que es un mensaje de solidaridad por Colombia. Vamos, Colombia. Gracias. Gracias. Amén. Continuamos filmando en espera de que llegara una segunda persona. Y luego de unos minutos fuimos muy afortunados en que llegara este señor, quien fue como un enviado del cielo. Fue quien se ofreció a ayudarnos a atraer a las personas que transitaban la zona para que participaran en la actividad. No importaba si era llevando o dejando abrigos, ya que habían suficientes. Y después de ayudarnos a que la gente se acercara, don Vicente se fue, pero volvió pronto, con un abrigo usado para donar. Y por ser todo un modelo a seguir en nuestra sociedad, quisimos entrevistarlo y compartir su opinión sobre estas obras. Muy bueno, que la gente participe, regalen algo que no se pongan en la casa. Claro. Y quisiera que los demás participaran, donando la ropita que tengan, que no se pongan, para que no de manera identificada. Claro que sí, esto es para las personas más necesitadas. Bueno, queremos agradecerles por su colaboración. Muchas gracias. Ojalá la gente siga participando. Ya a punto de finalizar la tarde y sin querer dar por terminada nuestra actividad, continuamos filmando en espera de que llegara alguien más a llevar o dejar abrigos. Y efectivamente, solo era cuestión de tener paciencia para que alguien más con frío notara el aviso y se acercara a probarse un abrigo. Este señor tardó varios minutos detrás del aviso probándose abrigos, hasta que escogió uno e inmediatamente fuimos a hablar con él para conocer su opinión sobre este tipo de ayudas. ¿Qué le parece este tipo de actividades, este tipo de proyectos? La gente que tenga ropa que le sobra, que le quieren de más o que no la quieren usar, que le atraigan y la regalen para la gente que necesitamos. Este señor, que a simple vista se nota que es habitante de la calle, se detuvo por un momento a leer el aviso. Y luego, muy educadamente, nos preguntó que si en verdad se podía llevar una chaqueta. El hombre contento la tomó y se retiró. No sin antes darnos su opinión sobre este tipo de actividades sociales. ¿Qué le parece este tipo de actividades? ¿Qué opinas de este tipo de proyectos? De esa calle, uy! Dime que, de pronto, para uno como habitante, casi pasar y pisar. Dime que, de pronto, el que llega a la curiosidad, el que no nos pasa pecho. Claro que sí. Pero no, suave. Después de varias horas de estar filmando y solo ver personas interesadas en llevarse abrigos, pensé que nadie vendría a donar alguno. Pero, afortunadamente, estaba equivocado. Este hombre y mujer, que al parecer ya habían visto el aviso, llegaron con dos abrigos para donar. Pude notar que tenían algo de afán y por poco se nos escapan sin poder hablar con ellos. Sin embargo, aunque estaban un poco tímidos, logramos convencerlos de que opinaran sobre esta causa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo admitir que esta fue una experiencia bastante agradable y gratificante y que seguiremos trabajando para crear este tipo de contenido con temas sociales que realmente dejan un impacto en aquellos que lo presencian y en quienes se involucran directamente en las actividades. No olvides darle like, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en nuestra misión de crear contenido que genere impacto social. Hasta la próxima. No olvides darle like, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en nuestra